de la ciudad. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa cien por ciento parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa cien por ciento parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatro ciento cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos, teléfonos seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno, y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio, calidad y precio, nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado, los mejores precios, siempre. Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí en la Escuela de Básquetbol Mineros AC, con los profesores Rubencio Torres y el licenciado. Ingeniero. Ah, ingeniero, perdón, Artur, quizá, bueno, ya vimos otro. No, también. Otro título. Ellos acaban de regresar del campeonato nacional, Gustavo Allón, creo yo que con muy buenos resultados y precisamente aquí preguntaremos a ellos cómo les fue y qué fue lo que lo que lo que consiguieron en este certamen sucedido hace, hace los días pasados. Así es, Chego, pues muchas gracias como siempre por el espacio y la oportunidad de podernos dirigir a todos los los seguidores de esta página tan importante hablando internacionalmente, este, deportivamente. estamos muy contentos porque, pues como se lo dije, sin falsas modestias, yo le dije que seríamos campeones en la categoría 2013, ahorita ellos son los niños que representaron la categoría 2013 y 2014 y menores. Este, en esta categoría fuimos campeones, ganamos el campeonato nacional en Ciudad Juárez y este, pudimos lograr, aquí está el trofeo, así que se los sabe. y, eh, León tuvo la oportunidad de quedar en el cuadro ideal, ahí trae su, su reconocimiento y los demás, pues traemos nuestra medalla de, de, de oro. ¿Sí, bienvenida, chuchos? Medalla de campeones. De campeones. Vicente Vaca, León Caballero, Jared Urquiza y Jael Vaca. Y un servidor, y aparte, pues, fueron representativos, este, Carlos, Luis Carlos Porras, este, Carlos Valdenebro, este, chiquitín, se me olvida el nombre, de Jiménez, este, José, este, Carlos, eh, Larrucín, ¿de qué se apellide? José. También de Jiménez, este, de Camargo, Saúl, Saúl, Saúl Chávez, este, Mateo, no recuerdo el apellido de él, también de Camargo, de Chihuahua, eh, Pablito, Urax, este, de Casas Grandes, Luis Porras y Alejandro, no recuerdo qué se apellida en otro niño, y así se complementó el selectivo del estado de Chihuahua en esa categoría, y, pues, trajimos muy buenos resultados, eh, tres de los niños, de los niños de nuestro equipo quedaron en el cuadro ideal, que fue León, Alejandro y Porras, el MVP fue Carlos Valdenebro, y, este, y esos fueron los resultados que, que logramos a nivel nacional, en el Festival Internacional de Gustavo Ayón, celebrado en Ciudad Juárez, con la participación de 14 estados, y, pues, al, al menos, con los más, con los más representativos de cada categoría, eh, de nivel de, 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 de la, de la, de la nación. Y, en lo que respecta a la categoría 2011, eh, 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 fue, eh, fue a cargo de la responsabilidad del, del poncio Arturo Quiza, mi asistente fue Luis Porras, de Casas Grandes, y aquí Arturo le podrá decir y platicar sobre la categoría, este, 2011, que, eh, eh, cuáles fueron sus logros. Eh, ingeniero Arturo Quiza, pues, para que nos platiques, precisamente, respecto a, a esta categoría, y, sobre todo, cómo vieron ese campeonato nacional. Ok, Chego, pues, antes que nada, agradecerle el espacio, este, y, también cabe hacer mención que, eh, un mes antes, en la ciudad de Aguascalientes, también tuvimos la oportunidad de llevar el selectivo 2009, para UNIL, eh, en el Festival Ayón, pero categorías grandes, ahí fuimos semifinalistas, perdimos la semifinal con, con Baja California, que a la postre fue el campeón, eh, y ahora, en Ciudad Juárez, pues, tuvimos la oportunidad de dirigir la selección estatal 2011, integrada aquí por, por cinco niños de, de Parral, aquí nos falta Orlando, sí, que, pues, como él es del Valle, pues, no, no alcanzó a llegar, pero Orlando Acosta, este, Paul Urquiza, David Martínez, Josué Sánchez, Edgar Carrera, y, pues, de Chihuahua, Emiliano Sainz, eh, Gael Guerrero, de, de, también de Chihuahua, este, Kevin Peña, y, este, ay, González, ¿cómo se llama rayito? Paul González, este, de, de, de Camargo, Edu Castro, y Fabián Rede, eso fue, ese fue el selectivo, eh, perdimos la final con, con Sonora, eh, entonces, nos trajimos la, pues, la medalla de plata, eh, en el cuadro ideal estuvieron Emiliano Sainz y Gael Guerrero, el campeón ganastero fue Emiliano Sainz, también de, de la selección de nosotros, él fue líder en puntos de todo el torneo, y, pues, eh, eh, a grandes rasgos fue un gran torneo, pudimos haber sido campeones, nada más que, pues, en la final, eh, los nervios, fallamos mucho, pero a, a grandes rasgos fue un, un, un buen evento para los niños, mucho nivel de competencia, para ellos, pues, este, es una experiencia más, y, pues, no cualquiera tiene la oportunidad de, de representar al Estado, de traer aquí en su pecho Chihuahua, en esta ocasión, pues, no fue Mineros de Parrala C, sino, representamos a, al Estado, a la selección estatal. Así es, eh, profesores Torres y Yurquiza, pues, esto, precisamente, habla bien de la escuela Mineros, hace, creo yo, que, tanto Parral como su región, no haya una escuela con este desarrollo tan grande que ha tenido el básquetbol, con niños desde lo que comienzan, de cuatro, a tres, cuatro años, hasta ya los jóvenes de 18 años. Así es, pues, ahora sí, como, yo soy una cantante ahí, muy importante, sin falsas modestias, pues sí, la verdad, trabajamos mucho durante todo el año, usted es testigo de todo el trabajo que hacemos, y la verdad, nosotros no seríamos nada, ni aquí sería nada, sin estos niños y estos jóvenes que, la verdad, se la parten trabajando día con un día, trabajan horas extras, trabajan días extras, están muy comprometidos con su deporte, y eso nos habla muy bien de, de querer continuar, de querer seguir enseñando el básquetbol, eso nos habla del compromiso y la disciplina que ellos nos manifiestan a nosotros, y que sus papás logran, al final de cuentas, que estos eventos se hagan, se hagan esta realidad, porque al final de cuentas, el, el porcentaje mayor lo pagan ellos también, entonces, para nosotros es muy importante y seguirnos preparando y, y quererles ayudar a ellos, a todos los interesados, a que logren sus objetivos y todos, tenemos un gran nivel, de verdad que, en las categorías de nosotros, de otros estados, iban exclusivamente a vernos jugar a nosotros, porque les gustaba mucho el desarrollo, eh, que hemos estado teniendo, y el trabajo que hemos estado realizando aquí, el profesor Arturo, que se dio un servidón, que ya trabajamos con sistema de juegos, siendo pequeños, que ya trabajamos defensas, importantes y fuertes, como la que le presentamos en la categoría 2013 a Sonora, eh, una defensa que, que no supieron que hacer, y, en el primer juego, que nos tocó en el rol regular, le ganamos por 30 puntos de diferencia, y en la final, nos lo volvimos a copar, y le ganamos por 60 puntos de diferencia, entonces, eso habla de, del buen trabajo, para nosotros, eh, estamos súper orgullosos de cada uno de ellos, porque los niños ya, ya leen el básquetbol en la, en el pizarrón, ya leen el básquetbol en la, en la tabla, entonces, eso nos da mucho gusto, porque habla de que la enseñanza, que nosotros estamos adecuando a los niños, eh, está saliendo, saliendo, pues de, de mucho, de mucho nivel, y de mucho, de mucha trayectoria. Eh, los papás piensan que ir a llevar al niño, ahí al club, y dejarlo, que boten la pelota, y que tiren, que ese es el básquetbol, ¿no? El básquetbol tiene muchísimos conceptos, importantísimos, tiene un trabajo extraordinario, tiene, de, de, es infinidad de, de este, de trabajo táctico, eh, técnico, mental, que ni se imaginan. Eh, por eso nosotros, en veces, hasta nos molestamos con los papás, porque los papás no saben botar la pelota, y no saben tirar, pero sí se creen coaches, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que lamentamos, en veces, cuando algún papá toma decisiones que no le corresponden, eh, sin tenerle la confianza del desarrollo, y el crecimiento que están teniendo sus hijos. Estos niños, que no se les olviden bien, porque yo les estoy hablando del futuro de, no nomás del futuro de Mineos de Parral, de, de la región, sino del futuro de Chihuahua, y el futuro de la nación. Yo les aseguro que estos niños, muy pronto, en unos pocos años, porque el tiempo se da rápido, si estaremos hablando de, de grandes básquetbolistas en el país. Así es, eh, profesor Torres, también creo yo que, hay, hay una, vamos a decir, una, una parte grande que le toca a los padres de familia, precisamente, para apoyar a sus hijos, para, para que estos viajes se realicen, y puedan asistir a eventos de carácter estatal y nacional. Así es, a ellos, toda nuestra felicitación, y, 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 su compromiso, su compromiso, en base al agradecimiento que nosotros le damos, porque la verdad que, la gente que viene con nosotros, pues ve el resultado, ve el trabajo de estos niños, de estos jóvenes, que hemos hecho durante esta larga trayectoria de ya de 23 años con el club, este, se ve reflejada en ellos, ellos son el futuro del club, y pues estamos muy contentos, porque la verdad lo hacen muy bien, en los eventos que nosotros vamos, le, le vuelvo a, a platicar, porque la verdad es muy, yo me siento muy orgulloso, van a ver los papás de otros clubes, porque les encanta cómo hacen sus trayectorias, cómo hacen sus defensivas, sus defensas, cómo se ayudan, cómo ya se hablan desde chiquitos, o sea, la verdad, pues también nosotros estamos agradecidos con los padres de familia, que nos lleguen niños tan comprometidos y con tantas ganas de, de desarrollar el basquetbol, y pues, he ahí el resultado, mi chavo. ¿Qué sigue de esto, profesor Torres? Vamos en 10 días, 12 días, estamos en, en el Nacional de la Copa Felinos, es una copa que nosotros tenemos ya 7 años participando, y nos ha dado muy buenos resultados, desde un principio, en un principio no nos dio ni un resultado, no ganamos nada, eh, nada, regresamos sin ni una medalla siquiera, pero quedamos tan comprometidos y nos gustó el nivel, que a partir del siguiente año, bajita la mano, 2 oros o 2 platas, siempre traemos algo, entonces, ya por eso también los niños se han desarrollado mucho, por ese tipo de contactos y de niveles a los que los estamos enfrentando y llevando, que han logrado ellos, y pues, vamos con toda la actitud, con todas las ganas, llevamos 5 categorías, este, perdón, 4 categorías y dos ramas en la 2009-2010, este, 5 equipos, y esperemos traer muy buenos resultados, pues, para Parral, para su región, para el club de nosotros, que sabemos que lo vamos a lograr, ¿verdad chavos? Sí, así es, eh, ingeniero Artur, quizá, eh, este evento, ¿dónde se va a llevar a cabo, y qué fechas? En Saltillo, Coahuila, del 5 al 8 de mayo, ah, pues ya en puerta, ya está en puerta, así es, trabajando a marchas forzadas, pero estamos listos, correcto, digo, digo, un cuadro ideal, qué satisfacción, a nivel nacional, valga mi, qué tal, ¿cuál es tu nombre, mijo? León Caballero, perdón, León Caballero, o sea, que saliste muy león, y te llevaste esa mención, así es, no, pues, qué bueno, qué bueno, Fuyagriste, felicita, y sigue le poniendo ganas, para que pronto te veamos, ya, jugando, pero básquetbol, de gran altura, mijo, felicidades, así es, algo que quieras agregar, profesor Torres, pues nada más, miren, mostrarles los trofeos, están muy bonitos, primero en la categoría 2013 y en la 2011, segundo lugar, comentarle que en este evento nacional de Ayón, nos fue mucho mejor todavía la delegación de Chihuahua, que la anterior, este, Copa de Aguascalientes, donde eran las categorías grandes, en esta Copa Nacional Ayón, logramos cuatro oros, tres platas y tres bronces, o sea, que nos fue completamente extraordinario, Chihuahua está remontando, Chihuahua está poniendo otra vez la huella y la clave de que Chihuahua sigue siendo el semillero de basquetbolistas. Correcto, sigue trabajando el proyecto de la Copa Mineros. Así es, ya estamos muy avanzados, de hecho, precisamente, ahorita terminando aquí la entrevista y las clases, tenemos una reunión interna, ¿verdad?, para checar y ver todos los avances, estamos muy contentos, ahora tenemos ya todavía con más toque nacional, tenemos más estados comprometidos con nosotros, ojalá que se consolide todo como debe de ser y tengamos una Copa todavía de más nivel que la anterior. Correcto, pues, Furia Gris les felicita y esperemos que cada vez que vengamos a platicar con ustedes, nos tengan buenas noticias como esta que nos van. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por el espacio, saludos. Gracias, hasta luego. Saludes, mis hijos. Gracias, hasta luego. Mi suerte. Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!